Buenas noches. La película que vamos a ver esta noche es una de las obras más interesantes de Robert Zemeckis, que es el discípulo aventajado de Spielberg, quizá el mejor discípulo que ha tenido en todo, que ha tenido bastantes, y el que más representa todo lo que ha sido la importancia de este director de Spielberg en el mundo de la cinematografía. Pero el propio Robert Zemeckis es un autor muy interesante. Y por cierto, la película, que es Náufrago, del año 2000, es una película que sirve mucho para aprender cine y para aprender también desde el punto de vista del arte cinematográfico y desde el punto de vista del contenido. Porque al ser una película bastante comercial, de hecho funcionó fenomenalmente bien en taquilla, ese año fue la tercera película más taquillera en todo el mundo, teniendo en cuenta que era el año de Gladiator, que está muy bien y que ha sido una película que ganó mucho el favor del público, siendo una película tan comercial, sin embargo es una película muy profunda y que tiene una cantidad de cosas que analizar, espectacular, como iremos viendo a lo largo de este programa. La película, en buena medida, se masa en la actuación fabulosa, impresionante de Tom Hanks, sin la cual la película no tendría ninguna razón de ser, que fue además el que ideó la película. La idea es suya, luego se la pasó a Zemeckis y a sus guionistas, pero él la tuvo una vez en un aeropuerto viendo cómo funcionaba FedEx y cómo funcionaba el tema de esos grandes viajes que hacían llevando paquetes a un sitio para otro. Bien, de Tom Hanks ya hemos hablado muchísimo, vimos todo su recorrido, su inmenso recorrido cinematográfico, al hablar del desvelado de Seattle, de algo para recordar, pero no tendría sentido hablar de la película sin él, porque es una de esas actuaciones soberbias que marcan toda la vida de un actor. En este caso no le dieron el Oscar porque Hollywood siempre es muy precavido en todo esto, le habían dado dos ya por Filadelfia y Forrest Gump y darle un tercer Oscar en un lustro a un actor que ni siquiera todavía tenía 45 años es algo impensable, tampoco se lo dieron por salvar al soldado Ryan unos años antes, de tal manera que durante esos finales de los 90 tiene cinco actuaciones de primer nivel que todas podían haber sido Oscarizadas. Bien, el caso es que vamos a centrarnos primero en Robert Zemeckis, en este autor tan interesante y luego hablaremos más de la película. Robert Zemeckis es un autor que nació en Chicago, hijo de un padre lituano, de ahí el apellido este de Europa del Este, Zemeckis, y de una madre ítalo-americana que le crió en el catolicismo, aunque luego se volvió él muy descreído, tiene una entrevista en la que explica todo esto, luego volvió un poco a la fe, pero en general tuvo una etapa que fue durante la época que estaba haciendo esta película en la que no creía en nada. Robert Zemeckis emigró, o sea, fue a estudiar a California, a la célebre Universidad de California, del sur de California, donde unos años antes habían también estado George Lucas, John Milius, la generación del 44, que estudió ahí, los que nacieron en el 44, o el 46 como Spielberg, dos años más tarde, y él que nació en el 52, pues es como de una pequeña generación posterior, apenas se lleva diez años, con ocho años con estos grandes maestros. Bueno, el caso es que comienza en el mundo del cine, sobre todo siendo muy amigo de Bob Gale, y ambos, Bob Gale, aunque era de Missouri, también se encuentra en esa universidad estudiando, y ambos realizan el guión de 1941, la célebre película que se desarrolla en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y ese guión les catapultó a la fama, y ya juntos hicieron el gran guión de una película ya de Zemeckis, que es Regreso al futuro. Luego, Bob Gale seguiría su propia vida, de hecho, ha sido un guionista de largo recorrido, incluso ha hecho cómics para la Marvel y para DC, de hecho, algunos lo recordarán, los que sean muy aficionados, tiene algunos guiones de los cómics de Batman o de Daredevil. Bueno, y ya no es el guionista de esta película, que será William o Bob Broyles, que luego hablaré de él, y por lo tanto, pues esa unión le sirvió mucho, siempre fueron muy amigos, como también del director Peter Jackson, pero al final, Robert Zemeckis empezó su carrera en solitario. De la veintena de películas, porque no ha sido un director muy prolífico, tiene como una veintena de películas a lo largo de toda su carrera cinematográfica Robert Zemeckis, de la veintena de películas me voy a quedar con doce, y voy a analizarlas en tres grupos. Los profesores solemos tener este criterio, digamos, un poco docente, de ir analizando por grupos o por trilogías o por lo que sea, para que sea más sencilla la comprensión, pero la verdad es que en el caso de Zemeckis sí que se ven tres etapas distintas. La primera está marcada por todo ese estilo que tiene él de mezcla de géneros. A él le encanta mezclar géneros y apoyarse mucho en los efectos especiales, cosa que no es el caso de esta película de Náufrago, como luego comentaré. En esta primera parte de su obra, triunfa con una película que es una mezcla de cine de aventuras, de comedia y de romanticismo, que se llama Tras el corazón verde. Aquella célebre película con Michael Douglas, con Kathleen Turner, con Danny DeVito, creó todo un mundo interesantísimo, como de parodia del cine de aventuras, porque tenía mucho de comedia, pero al mismo tiempo de un romanticismo bastante grande. Por cierto, tiene una secuela que se llama La joya del Nilo, donde están los mismos actores, pero ya no la dirigió Zemeckis. Bueno, primera película con gran triunfo, de hecho ganó incluso un globo de oro, que es Tras el corazón verde. Inmediatamente después, en estos años 80 que estoy relatando, le empieza el 84, el 86, ya hace Regreso al futuro. Regreso al futuro, en realidad son tres, Regreso al futuro 1, 2 y 3, que las hace todas en los finales de los 80, y son realmente todo un canto a la ciencia ficción mezclada con la vida cotidiana, de un modo totalmente llano. El personaje, como siempre, esos personajes que le encantan a Robert Zemeckis, de una persona común del pueblo, que no tiene demasiado, y que se encuentra en una situación muy distinta, una situación en la que tiene que vencer de acuerdo con su ingenio, en este caso es una ida y vuelta en el tiempo. Las tres son francamente buenas, la primera fue una sorpresa impresionante, pero la tercera, por ejemplo, la que se desarrolla en el mundo del western, a mí me encanta y tiene golpes espectaculares, con eso que le llamen Calvin Klein, por la ropa interior que lleva, o que él se llame Clint Eastwood, porque en esa escena es la que aparece, vestido con el célebre poncho del personaje de los Spaghetti Westerns. Bueno, pues esa trilogía ya le ponen en el mundo de la fama, y para acabar, en regreso al futuro, entre algunas de las tres de la trilogía, hace ¿Quién engañó a Royal Rabbit? el año 88. ¿Quién engañó a Royal Rabbit? esta vez es una mezcla de géneros, es el género de dibujos animados mezclado con el género del thriller, con el cine negro, y además mezclado personas reales con personas que son, ahí en la película se tradujo como dibuys, cartoons, como dibuys, que por cierto son dibujos, además hay unos homenajes a las grandes de la época de los dibujos animados, como Betty Boop, que aparece ahí repartiendo chocolatinas en un teatro en blanco y negro además, o de otros muchísimos homenajes que se hacen durante la película. Es toda una cosa curiosísima que se inventó Robert Zemeckis para esta película, y que la verdad funciona, porque tanto la esposa de Royal Rabbit, como Royal Rabbit, como el personaje Bob Hoskins, están entrelazados de una manera espectacular. Tiene frases famosas como la, yo no soy mala, es que me hicieron así, me dibujaron así, que han quedado en el imaginario colectivo de la gente que nos encanta el cine, pues como grandes obras maestras del guión, del diálogo. Bien, la segunda etapa de Robert Zemeckis es que parece que se toma más en serio unas temáticas más adultas, más serias, y hace tres películas en muy poco tiempo que son Náufrago y antes, Contact y la célebre Forrest Gump, sería Forrest Gump, Contact y Náufrago, cada una de ellas en su género muy serio, porque Contact es una película de ciencia ficción, la recordarán perfectamente con Jodie Foster intentando contactar con los extraterrestres, pero de una manera mucho más seria y mucho más científica, entre comillas. Forrest Gump, todos saben qué es, el gran éxito de Robert Zemeckis, el Oscar total a la película, el segundo Oscar de Tom Hanks, todo lo que significó ser una de las películas más taquilleras, sigue siendo la película más taquillera de Robert Zemeckis, etc., etc., con ese personaje tan interesante, que además suele encantar a Hollywood para darle premios y tal, que son esos personajes en el límite de la normalidad, o que tienen una enfermedad como el de Ryan Mann, que es autista, o el de Mi pie izquierdo, etc., esos personajes siempre consiguen Óscares, porque son personajes que les encanta la industria y sobre todo la academia. Y esa trilogía le hace ser, aunque no tiene nada que ver una con la otra, yo le llamo trilogía, pero no lo es, le hace ser ya un director muy reconocido, tremendamente popular, que tiene cantidad de artículos y de entrevistas en las revistas de cine, y pasa a ser, con las ocho que llevamos, ya un director de primer nivel. Y el tercer grupo son esas tres películas que hizo a posteriori, estas del año 2000, entre el 2004 y el 2014, hace tres películas que están hechas en base a la animación por ordenador, a la captura de movimiento, ya se sabe que hay un actor que hace todos los movimientos, y entonces eso se pasa al dibujo, pero son unos dibujos hechos por ordenador que casi parecen reales, que son Polar Express, que por cierto tiene también a Tom Hanks como modelo para hacer el personaje, Big Wolf, esta famosa recreación de lo que es la mitología del norte de Europa, y la última de los tres es el cuento de Navidad de Dickens, llevado con esa tecnología. Las tres están bien, las tres son muy interesantes, pero ya es otro estilo de película en la cual él va buscando. Y termino solamente de estas doce películas que voy a citar, con la última, el 2014-2015, realiza una película que se llama The Work en inglés, aquí se tradujo por el desafío, que es una vuelta a otro tipo de cine, aunque por algunas características es totalmente distinta a lo que ha hecho hasta ese momento. Es la historia de un funambulista que quiere cruzar las famosas torres gemelas, antes del atentado, y es una historia de superación también, de una persona que intenta hacer algo bonito en su vida, y que tiene una de esas escenas que dura casi 16 minutos más de coger vértigo que yo he visto en mi vida en el cine, que es cuando hace el intento este, que realmente está muy bien rodada, él emplea muy bien los efectos especiales, como siempre, Robert Zemeckis ha sido siempre un director que maneja la técnica fenomenalmente bien. Bueno, pues este es el director de esta película, discípulo de Spielberg, de hecho le hizo cantidad de guiones a Spielberg y trabajó con él, y siempre le ha producido las películas Spielberg, que tiene, como saben, una productora de apoyo. En este caso la distribuyó DreamWorks, en fin, fue todo un montaje curioso como la postproducción de esta película. Vamos entonces con los actores. Ya he dicho que Tom Hanks llena toda la película, de hecho está una hora de película enterito. Llega a la isla en el minuto 29 y sale en una hora 30, o sea que hay una hora entera en la que él solamente está con permiso de Wilson, que como saben es este personaje inanimado que es una pelota de béisbol, perdón, de volei, pues con permiso de Wilson está solo, solo en la isla y su actuación es soberbia. De hecho cuando vuelve a la vida real parece peor, porque su actuación en la isla es soberbia y hay que mantener la atención, el interés del público durante una hora. Eso es muy complicado si no eres un genio como es el Tom Hanks. Y además hay que hacerlo desde el punto de vista de una persona normal, de una persona de lo más normal y de los actores de las nuevas generaciones de Hollywood, el más normal, el que da esa idea del vecino de enfrente es Tom Hanks, porque realmente si pones a Brad Pitt o pones a Renardo DiCaprio o pones a cualquier otro, daría otra impresión distinta, si a Brad Pitt en esa isla sería otra cosa, como sería John Wayne en su día. Tienes que poner a una persona tipo Spencer Tracy o James Stewart y en el caso actual pues es el caso de Tom Hanks, para que todo el mundo se crea la historia, es una persona totalmente normal de la ciudad de Memphis que trabaja en FedEx y nos lo presentan al principio de la película con su novia que está a punto de casarse, que es Helen Hunt. Vamos con Helen Hunt entonces. Helen Hunt es una actriz que ha triunfado muchísimo con muy poca producción. De hecho, yo destacaría en su primera película, ella tració en Culver City, en la zona de Hollywood, porque su padre era director y su madre también trabajaba en el mundo del cine. Y se metió en este mundo desde jovencita. Hice una película que se llama Montaña rusa, siendo muy joven, pero realmente son seis las películas que crean su imagen. Twister, que fue una película fundamental para situarla en el mapa cinematográfico. La segunda, que le hizo ganar el Oscar, fue Mejor imposible, con Jack Nicholson, lo recordarán. Cuando Brooks la escoge para ese papel era una actriz bastante desconocida. Ahí se hace ya todo un nombre, llega Náufrago, luego llegará el Dr. T y las mujeres, la célebre película con Richard Gere. Otra película que se llama Cadena de favores, que es una película muy interesante. Y llegará a ser una actriz de Woody Allen con La maldición del escorpión de Jade. Pero realmente, luego, aunque le dieron el Oscar por Mejor imposible, y luego fue nominada por una película menor que en España se ha visto muy poco, se llama Shishons, cuando ya estaba triunfando en la televisión, porque ella realmente donde triunfó fue en la televisión con Loco por ella, que es una de las películas, una de las series que más Emmys ha conseguido. Estuvo nominada seis veces y consiguió ella como actriz, tres Emmys a la mejor actriz del año. Y realmente, ya antes había hecho una serie cuando era joven, Autopista hacia el cielo, pero esta fue la serie que le marcó y casi se dedicó después solo a la televisión. Y junto a ella, realmente es que los personajes de esta película aparecen poquísimo, los demás actores. Voy a citar a Chris North porque le conoceré a todo el mundo también por la televisión. Chris North es el que hace el papel del esposo de Kelly cuando han pensado que el náufrago está muerto, etc., y que aparece al final de la película. Pero Chris North lo reconocerá mucho por su actuación en diversas series. Empezó triunfando con Sexo en Nueva York a finales de los 90. Cuando empieza en el 2000, se convierte en una persona importantísima, en una serie que se llamaba Crossing Jordan, un oficial del FBI, de ahí también pasa a hacer justo en ley y orden acción criminal del oficial Logan, que está a varias temporadas, y ya el salto total a la fama es haciendo del famoso papel de Peter Flory, del gobernador antesfiscal de Illinois y de Chicago, como esposo de The Good Wife, de la buena esposa, que es, como saben, la protagonista de esa serie, Una abogada, que fue una serie de un éxito tremendo, de las más vistas en Estados Unidos durante varias temporadas. Bueno, pues ese es Chris North, un personaje que es muy conocido a su cara, así de galán en todas estas series que acabo de citar. Bueno, no voy a decir más actores. Ah, bueno, sí, Larry White, que es la chica que aparece al principio y al final, al principio apenas se le ve, al final aparece dándole señas a Tom Hanks, es una actriz que había ganado un premio como una de las principales, creo que se llama el concurso, el cantante del futuro, algo así como una operación triunfo, ganó ese programa cuando era muy joven, y fue una cantante de country muy famosa, y de hecho murió en Nashville, que es la ciudad del country, de un cáncer galopante, cuando tenía 52 años, en el 2018, y que aquí aparece en una de las pocas películas que aparece, Larry White, pero que fue una cantante muy famosa, por eso la cito. Bueno, y aunque el personaje de Wilson existe prácticamente, ahora hablaré de él, vamos a dejarlo un poco para el final, y voy a hablar del guionista, de William Browles, y del director de la banda sonora, de Alan Silvestri. El guionista de la película es William Browles Jr., porque su padre también actuó en el mundo del cine, fue guionista también, aunque este es el fundamental. Con William Browles solamente ha hecho dos guiones, Robert Zemeckis, que fueron Polar Express y esta, y Náufrago, porque como he dicho antes, tuvo colaboraciones con Bob Gale y con otros muchos guionistas. Y es el guionista de algunas películas tan interesantes como la nueva versión de El planeta de los simios, o como con Clint Eastwood, nada menos que Banderas de nuestros padres. No digamos nada, pues Inciel, en fin, toda una serie de películas, y es un guionista, Bob Gale, como le suelen denominar en Hollywood, uno de los guionistas más interesantes de los años 90-2000. Y el director de las bandas sonoras, Alan Silvestri, se apuntó desde el primer momento al carro de Robert Zemeckis y realizó las bandas sonoras de toda la producción que he citado en el primer y el segundo grupo, no solo de Los Regresos al Futuro y de todo lo que es Tras el Corazón Verde, que fue su primera colaboración, sino que también en Contact, en Forrest Gump, tiene unas bandas sonoras extraordinarias. Es el típico director de bandas sonoras que nunca ha sido oscarizado. En Europa sí le han dado algunos premios, pero que, sin embargo, tiene, no sé, fuera de Robert Zemeckis, tiene algunas partituras tan impresionantes como el Buscavidas, o no digamos nada, Depredador. Pero bueno, con Zemeckis hizo una larga carrera, es neoyorquino y trabajó muchos años con Zemeckis. Bueno, pues estos son, no voy a citar más a los demás del equipo, porque, aunque Zemeckis suele tener un equipo bastante coherente, él se mete en casi todo, como ha sido guionista, es muy partidario el guión, también en la dirección de fotografía pone el ojo y él se dedica a analizarlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a pasar al contenido de la película, porque, de alguna manera, es un ejemplo del cine de Zemeckis y también de lo que es el cine en el que hay un trasfondo de ideas interesantes. Vamos con el estilo Zemeckis. Algunas de las cosas de Zemeckis en su estilo, no las vamos a poder ver en esta película, como es todo el empleo de los efectos especiales y tal, aunque está muy bien hecho el famoso choque del avión, que es una, realmente, cómo está rodado y cómo está hecho, es una maravilla, aunque tenga algún error curioso, como que cuando choca contra el agua, el personaje de Tom Hanks debería, Chuck, debería irse hacia adelante y no hacia atrás, pero bien, estas son tonterías que tampoco tienen más importancia, pero sí que está rodado, si recuerdan, está mirando en el baño el reloj con la foto de su amada y en ese momento se produce el estallido. Bien, vamos con las características que sí se pueden ver en la película, que son esenciales. Primero, el empleo del lenguaje cinematográfico, de la cámara. Él es un personaje, un director, que le encanta coger la cámara desde abajo o coger el fotograma desde abajo, el punto de vista abajo. Tiene en sus películas cantidades de contrapicados y de picados, de ambos hay, pero sobre todo desde abajo. Y en esta película, como recordarán, pone, o lo podrán ver a continuación, pone la cámara un montón de veces como a un palmo del suelo, de tal manera que vemos cantidad de escenas siempre desde abajo. No digamos nada, cuando tiene que hacer algo importante, por ejemplo, cuando descubre por primera vez la lasca esa, al romper la piedra que tiene por primera vez un instrumento en sus manos, cuando consigue el buril para abrir los cocos y conseguir el agua que hay dentro, cuando, bueno, las escenas del reloj, las célebres escenas del reloj con la foto de Helen Hunt, de Kelly, él y con la linternita siempre es desde el punto de vista de abajo, cuando hace el calendario también desde el punto de vista de abajo y no digamos nada cuando consigue salir de la isla. La ballena también tiene un punto, cuando se le aparece la ballena, un punto de vista abajo. Las olas siempre las vemos desde un punto de vista abajo como una amenaza total sobre la pobre chalupa esta que acaba de construir, la balsa. Y cuando aparece el famosísimo barco en el lontananza, la cámara está en el punto de vista muy bajo y él está prácticamente destrozado, tumbado sobre esta balsa y el barco aparece al fondo con una de las escenas de las imágenes más icónicas de la película. Bueno, punto de vista abajo que aparece a lo largo de toda la película. Segundo, Zemeckis es un hombre que nunca deja la cámara quieta o muy pocas veces, le encanta mover la cámara y en todas sus películas se mueve muchísimo, no tanto porque haga cámara al hombro y tal, sino porque le interesan muchísimo los movimientos de cámara. En esta película emplea dos tipos de movimiento de cámara que me encantan. Uno, para resaltar determinadas conversaciones, sobre todo esos monólogos que tiene Tom Hanks varias veces que son interesantísimos, cuando está en la chimenea hablando con su amigo que ya ha vuelto a la vida normal, hay un movimiento de cámara que mientras él va hablando sobre el tiempo y la impotencia que tenía en la isla y tal, la cámara le va dando la vuelta a la cabeza desde un vaso que tiene en la mano con whisky y hielo pasa a su cabeza lateralmente y de ahí va hasta que vuelve otra vez al hielo. De tal manera que vamos viendo su lateral, su frente y todo como ese monólogo se va recreando de un modo mucho más cinematográfico. Y luego mueve muchísimo la cámara en otros movimientos como por ejemplo al inicio de la película hay un plano subjetivo continuo que es que los paquetes son la cámara de tal manera que el paquete va como incluido, la cámara va incluida en el paquete y se ve al repartidor llevando con la cámara siempre como parte de su movimiento. y cuando lo emplea en plan montaje, pues justo después, la escena siguiente, cuando el niño en Rusia coge el paquete y lo intenta llevar hasta el restaurante donde lo están esperando, pasa por toda una serie de escenas en la que la cámara es un movimiento de montaje hecho a base del montaje. El niño va corriendo pero es el montaje el que va haciendo que la cámara, además de estas visiones inverosímiles que hay, porque pasa por una serie de monumentos de Moscú que no están ninguno junto al otro, de tal manera que eso se hace mucho en país, en Londres, para mostrar que estoy en Moscú o estoy en Londres o estoy en Nueva York o estoy en tal, si uno intenta hacer ese viaje tardaría horas. Bien, pues ese es el movimiento de la cámara. Y luego, en cuanto a la música, es impresionante cómo maneja la música en esta película, porque la maneja de un modo absolutamente inteligentísimo. Toda la etapa de la isla está sin música, de tal manera que solo se oye el sonido de las olas, el sonido de los cocos cayendo, el sonido de su voz, el sonido del viento, el sonido de tal. Al principio hay un poco de banda sonora, pero muy poco, y al final aparece la música tres veces cada vez que se despide de algo. Cuando se despide de la isla, cuando se despide de Wilson y cuando se despide de su mujer, o de su novia, que no llegó a ser su mujer, de tal manera que la música subraya unos sentimientos extraordinarios. Luego tiene empleos muy curiosos del sonido, recordarán esa escena inicial muy bonita en la que baila con su novia, que está haciendo la tesis doctoral, con el sonido de la fotocopiadora. El sonido de la fotocopiadora le da un ambientillo sensacional. Bien, el empleo de la música. Y luego, en cuanto a la narrativa, que me parece lo más sensacional de la película, la narrativa es totalmente impresionante, porque lo que hace es que abre y cierra montones de puertas. Es una estructura narrativa que es como empieza y termina todo. No solamente llega a la isla y se va de la isla, no solamente conoce a Wilson y lo pierde, no solamente coge el avión y el avión se estrella y luego vuelve en avión, o deja a su mujer y la vuelve a encontrar, sino que tiene muchísimas cosas a lo largo de toda la narración que son como abrir puertas y cerrar. Su conversación sobre el tiempo en Moscú, explicando que el tiempo es oro y tal, y su conversación sobre lo que significó el tiempo en la isla con su amigo en la chimenea. Incluso esta escena de encender y apagar la linternita para ver la imagen de su amada en el reloj, la tiene en la isla y la tiene después en casa, cuando no puede dormir en la cama y duerme en el suelo precisamente y hace otra vez lo mismo. Esas escenas cíclicas abarcan toda la película, porque al principio nos encontramos, la película empieza con una encrucijada, con cuatro caminos que tiene que decidir cuál tomar y la última es precisamente la decisión final en esos cuatro caminos. Por cierto, en la primera escena está todo muy seco y en la segunda hay brotes verdes. Estamos en Texas, pero esto ya está verde y es muy interesante. Y el último plano no es la encrucijada, por cierto, esa encrucijada se parece mucho a la de La muerte en los talones de Gary Grant, de Alfred Schiffler. La película no termina con el fotograma de La encrucijada, sino con el fotograma del propio Tom Hanks, que tiene que decidir y parece que va a decidir quedarse con la chica o lo que sea, o a volver a la decisión. Bien, eso es interesantísimo, porque me parece un empleo de lo que son los recursos cinematográficos. Lo mismo que la esencia de la película, que es muy típica de CMX, que lo decía al principio, una persona normal que tiene que superarse a sí mismo y llegar hasta a superar, en este caso, ni siquiera hay malos, no hay nadie en la isla. De hecho, es una isla pequeñísima, se rodó en Fiji, en una isla que está al norte de las Islas Fiji, así de pequeña, y que no tiene nada que hacer. Por cierto, Tom Hanks estuvo todo un año, la película se tardó un año en rodar, mientras tanto CMX incluso rodó otra, con el mismo equipo, porque tenía que evolucionar el cuerpo de Tom Hanks, que estaba gordito al principio y tiene que ir perdiendo peso, perdiendo peso, y al final, cuando aparece que ha pasado cuatro años con ese pelo rubio, o la bárbala, ya vestido casi como un ronso a un curso, a punto de matar a un pez o pescar, ahí ha cambiado ya muchísimo. Él decía que a base de no tomar patatas fritas, que fue lo que más le costó, pero el caso es que evoluciona y cuando vuelve a la civilización se le ve delgadísimo. Bueno, pues para respetar eso se hizo. Por cierto, la barba rubia y el pelo rubio son los auténticos. Se ve que cuando se deja el pelo largo se le pone más rubio a Tom Hanks. Y es todo una serie de... y al final su cara intentando decidir sobre esto. Bien, y voy a terminar con las ideas, que son fundamentalmente tres, que es el tiempo, la importancia del tiempo, el tiempo es oro. Dice, vivimos y morimos en función del tiempo. Y en cambio, en la última conversación con su amigo, dice, no podía controlar nada, el tiempo me podía sobrevivir. Entonces, esa variación de su concepto del tiempo es muy interesante, porque el tiempo sigue siendo oro, hay que aprovecharlo para poder hacer cosas, pero sin embargo, en la isla apenas podía hacer nada. La segunda idea es sobrevivir. Y sobrevivir, dice una frase que me encanta, que es, tenía que sobrevivir como fuera, aún sin motivo para la esperanza. Porque esa esperanza quizás se queda con esa caja que tienen las alitas, porque los ángeles son símbolo de esperanza. Y el poder volver a entregar esa caja, abre todas las demás cajas de FedEx, pero esa no. Por cierto, FedEx pensaba que iba a perder dinero con esta película y al final ganó un montón, porque la gente, no se sabe por qué, a veces no sabes cómo reaccionar, se apuntaron más a FedEx que a otras mensajerías. Bien, el caso es que el personaje pierde la esperanza en un momento dado, incluso hay un famoso intento de suicidio que está contado en plan elipsis, muy bien contado, de una manera muy suave, muy elíptica, porque hay un momento en que se desespera. Y la última, perdón, el tiempo es oro, sobrevivir, y aquí viene el tema que estaba hablando ahora, la esperanza, que es el tercer tema. Siempre volvía a amanecer y quién sabe lo que traerá la marea. Esa fue la célebre frase que dice él mismo en la película y que es parte de la... De hecho, la marea una vez le trae unas puertas de un baño, parece de estos de plástico, y que le sirve como vela, y esa esperanza de que siempre va a haber algo mejor. En esa esperanza también entra el tema de la compañía. El hombre es un ser que busca siempre la compañía y, por lo tanto, ahí está el papel de Wilson, que, por cierto, la pelota esta se vendió por más de 300.000 dólares en una subasta, aunque emplearon tres, una de ellas, que fue la que más perduró. Bueno, el caso es que Wilson acaba de ser el viernes de Robinson Crusoe, acaba de ser alguien porque necesitas hablar con alguien, desahogarte, y Wilson cumple esa función, que llegas a cogerle un cariño como el que le coge Tom Hanks, que realmente cuando lo tira una vez de la cueva o por fuera, se sale buscando a Wilson y cuando lo pierde definitivamente es un drama. Bueno, pues eso, Wilson llega a ser uno de los personajes más importantes en la película. Y eso, por cierto, ganó, hay una asociación de críticos que da un premio al mejor objeto inanimado del año en una película, se lo dieron a Wilson, porque realmente Wilson es una... También la marca Wilson vendió más de pelotas de volei. Bien, pues para terminar, he de decir que la película trata del mito de Robinson Crusoe, que como saben, la novela de Defoe está basada en dos casos reales. El de Pedro Serrano, un español que fue abandonado por un naufragio en el año 1526, que aguantó hasta el 34 cuando lo encontraron en una isla del Caribe, prácticamente en un atolón, que lleva su nombre actualmente, estaba medio loco. Este ni siquiera tenía agua, cocos ni nada, se alimentaba la sed de sangre de cangrejo. Los cangrejos también juegan una parte importantísima en la película. Y el de Alexander Selkirk, que era un marinero escocés, que este sí lo abandonaron a Drede. El capitán se enfadó con él y lo abandonaron en una isla de lo que actualmente es el archipiélago Juan Fernández, que pertenece a Chile actualmente, y ahí estuvo de 1705 a 1709, cuatro años, hasta que lo recogieron. Y con esas dos ideas hizo el Robinson Crusoe y metió la idea del viernes, de un personaje que aparezca por ahí, que sea un indígena, en este caso el caso de Wilson, que es una idea de Zemeckis, que está muy bien llevada y que me parece magistral. En último caso, el pensar sobre la supervivencia y qué hacer para sobrevivir. Porque suelo decir que esta película es como la prehistoria en un mes. Empieza haciendo una lasca, tal como hizo la humanidad poco a poco, un buril, luego pasa a hacer un hacha, luego pasa al fuego, bueno, antes el enterramiento, que es muy interesante, que los enterramientos, como son parte del inicio de la evolución del hombre, el paleoítico medio, y luego el paleoítico superior, ya el arte pintar en las paredes, que también lo hace, con lo cual al final su supervivencia es como la supervivencia de la humanidad. Esto nos daría para muchísimas ideas, pero como siempre se nos ha echado el tiempo encima, que podíamos en un debate hablar sobre cantidad de cosas que la película plantea y que como afectan directamente al hombre y al hombre cotidiano, como por ejemplo la gran importancia que tiene la toma de decisiones, y con esto termino. El tomar la decisión de coger ese avión, en un momento de la película dice, no debí tomar nunca ese avión, el tomar ese avión hace que ocurra todo lo que ocurra, que pierda a su mujer, que pierda a todo, y las decisiones que toma uno afectan muchísimo, no solo a uno, sino a un montón de personas. Ella ya se ha casado, tiene un hijo, por cierto, es uno de los temas que en la época de la conquista de América la gente no sabe, pero incluso en la primera vuelta al mundo, es que vuelven tres años después de que salieran, entonces las mujeres ya piensan, y vuelven 18 de los cinco barcos que salieron, con lo cual, ¿cuándo se puede uno volver a casar? ¿Cuándo tal? Es todo un problema jurídico que ha dado para muchísima literatura jurídica. Bueno, pues, en definitiva, una película que no se quede solo en que sea una película comercial, entretenida, que uno sufre con él todo lo que pasa, sino que sirva también para aprender cine, tanto en el manejo de la cámara, como en el guión, como en las ideas que vierte, que son muy interesantes, de este director magnífico, el discípulo aventajado de Spielberg, que se llama Robert Henneckis, que por él mismo ya llegó al grado de autor, y de un autor muy interesante. ¡Gracias!